De las moscas nuestra burbe, problemas pasan al diario que el tiempo transcurre Revolución, pintura, calle, sonidos no absurden Ideas antañas han quedado en buenos libros Nuestra sociedad, la calle, nuestra vida es el peligro Yo, el sonreír y despertar de los infantes Nuestra vida es inmigrante, de pobre al inmigrante Pensamientos positivos, lo importante y pa' adelante Lo único difícil es mantener líneas contantes del traficante Que por los barrios se transita el graficero Que por las noches se la pinta, sí, por los de pobre Es solamente rita, pero tortillas a mano, el trabajo lo desquita Y verdaderamente el hambre te la quita Y verdaderamente el hambre te la quita Popa matera y pues de aquí somos Tierra popolucena de sangre y sudor Tígitos del sol y sombras de la luna Alzando la cultura sin buscar fortuna Popa matera y pues de aquí somos Tierra popolucena de sangre y sudor Tígitos del sol y sombras de la luna Levando la cultura sin buscar fortuna Panesh, gokwina, menipin To chuay, chichuay, haram, y fichin To, li, de figma, tayoi Mara, poimana, carana, sikop A toda esa gente que nos escucha Salvar tradiciones es nuestra lucha Y mucha cultura falta en este tiempo Tengo enredada, es mi dialecto Tierra caliente, indígena es mi sangre Tamales con popo se come en la tarde Sembrar la semilla, la esperanza nace Popolucas hoy, pase lo que pase Tierra caliente, indígena es mi sangre Ningún pan a yema, no vayas, café en nuestra tierra Que tu fruta el trabajo en la sierra Popa materes, pues de aquí somos Tierra caliente, indígena es sangre y sudor Hijitos de sol y sombras de la luna Alzando la cultura sin buscar fortuna